Venezolanos que están en tierra patria, desterrados, ya 7 millones de desterrados en el mundo, miembros de los medios de comunicación libres que aún existen en Venezuela y que persisten en su labor informativa. Tomo el derecho de palabra como miembro de la formación 16 de julio y de mi partido alianza Bravo Pueblo, pero principalmente lo hago como una víctima más de esta inverosímil desgracia nacional e internacional que llaman diáspora venezolana y que nosotros llamamos el desplazamiento forzoso de la tercera parte de la población de nuestro país, es decir, los desterrados, los que han sido perseguidos, acosados y los que han tenido menor suerte como los estudiantes universitarios, como jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres asesinados por el simple hecho de gritar libertad y democracia para Venezuela. Hoy alzamos nuestra voz, indignados por el impresentable reconocimiento que pretende realizar el gobierno de Argentina presidido por Alberto Fernández de la brutal narcotiranía que oprime y hambrea a la nación venezolana, diciendo que los problemas de Venezuela se están disipando y que Venezuela se vive una verdadera democracia. Yo le pregunto, entre otras cosas, a estas declaraciones del presidente Fernández, si en una democracia verdadera existen presos políticos como los que hoy llenan las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos venezolanos por el simple hecho de pedir, eso sí, democracia para Venezuela, esa democracia perdida y robada por la dictadura madurista. Yo le pregunto a usted, señor Fernández, si en un país se puede llamar democracia cuando existe 97% de pobreza, donde la gente no come, no se alimenta, porque muchas empresas han sido confiscadas y porque han ingresado cuantiosos recursos como en nuestro caso, que es un país rico, más de un billón 300 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera y se lo ha robado el narcotráfico y el terrorismo para expanderse, no solamente en la región, sino en el mundo, como lo está haciendo en este momento auspiciado por Nicolás Maduro y que lo ha hecho en muchas oportunidades. Bien vale recordarle a usted, señor presidente Alberto Fernández, que los problemas de Venezuela no se están disipando, ni hay democracia, que más bien, como lo dijo en sumisiva el alcalde metropolitano hoy desterrado en España, Antonio Ledesma, en Venezuela lo que existe es una bancarrota económica representada en más de 75 puntos del PIB. En Venezuela lo que sí existe es que el dinero mal habido producto del narcotráfico ha sido enviado a algunos políticos inescrupulosos del mundo, como lo que ocurrió en Argentina en una campaña electoral donde un personaje de nombre Antonini Wilson entregó un maletín con 800 mil dólares para la campaña electoral de la señora Kirchner. De eso sí se debe recordar usted, señor presidente Fernández. ¿Cómo puede decir que en Venezuela existe democracia cuando estamos dirigidos por narcotraficantes de la peor calaña, por terroristas que habitan en Venezuela y que cohabitan con lo peor de los criminales del mundo? Como he citado ya el caso del señor Putin en Rusia, que le ha declarado la guerra a muerte a los hermanos demócratas de Ucrania. Son 23 años que vivimos los venezolanos de desgracia. Hoy los venezolanos expulsados de nuestro país por un preelaborado acuerdo o plan para asfixiar y arrasar nuestra economía no podemos sino rechazar esta impostura, señor presidente Fernández. Se lo repito claramente para que lo entienda. El gobierno argentino ha decidido reconocer, por ejemplo, la carta credencial del enviado diplomático del narcotirano que subyuga cruelmente mi país sin considerar ni siquiera los principios básicos del derecho internacional público. El pueblo de San Martín deberá evaluar cuidadosamente si esta impostura de su gobierno es consecuente con los principios éticos y morales que se fundó acá en Argentina cuando se decidió hacer la gran nación de Río de Plata. Los venezolanos residentes en Argentina, ya casi más de 180 mil, 200 mil venezolanos, nos vimos obligados a salir de nuestra añorada tierra porque rechazamos categóricamente la persecución, el abandono hacia un pueblo que lo que lucha es por buscar paz y armonía para su familia, progreso con los recursos que tenemos para ser uno de los mejores países del mundo. Tenga en cuenta, señor presidente Alberto Fernández, que en Venezuela los buenos somos más y estamos luchando los que están en tierra patria soportando diariamente los despanes que comete este dictador Nicolás Maduro y los que estamos fuera que levantamos nuestra voz y hacemos los ejercicios de organización para luchar si es necesario con nuestras propias vidas y que no nos dividan como es la pretensión del narcodictador venezolano de creer o pretender hacer de Venezuela dos territorios, los que están allá y los que estamos fuera. Somos los mismos venezolanos que pedimos a grito lo que usted no quiere reconocer que en Venezuela lo que existe es una dictadura que avanza y le digo hoy lo que siempre repito cuando intervengo en la búsqueda de la libertad de Venezuela en nombre de mi país. Cuando vean las bardas de su vecino arder pongan las suyas en remojo porque esto que ustedes quieren hacer integrando a Venezuela en la región con otros países y por qué no decirlo con el mundo entero lo que traería más desgracia y más penuria para nuestros pueblos que han decidido tener como modo de vida la política en la democracia que aunque con defecto es una función que se puede buscar y ser perceptible de cualquier corrección para darle mejor calidad de vida a los ciudadanos del mundo entero. Nosotros vamos a buscar la libertad y la democracia y la vamos a conseguir y vamos a retornar a Venezuela. Recupere usted el tiempo perdido en decir que en Venezuela existe democracia. En Venezuela no existe democracia señor Fernández. Existe claramente lo que usted sabe y que quiere hoy encubrirle a Nicolás Maduro para que se mantenga asesinando, persiguiendo, acosando al pueblo de Venezuela que es precisamente una de las dictaduras más feroces de los últimos tiempos en el mundo. Es todo señor presidente, colegas parlamentarios.